Para Perú Mundo de Comunicaciones nos encontramos con la pionera del cantar huanca, reina del canipaco, Justina Eulogio Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me siento muy emocionada en este momento con el reencuentro de todos mis hermanos folcloristas del Perú. Y bueno, pues muy complacido por el reconocimiento que nos están otorgando, puesto que el organizador es el doctor Jorge Barbín, el congresista... Jeudo Simón. Señor... Jeudo Simón. Ajá. ¿Cuántos años de trayectoria tiene en el arte? Tengo casi 45 años. 45 años de trayectoria. Exacto. Justamente, claro, ha compartido escenarios con Flor Pucarina, Picaflor de los Andes, si nos puede mencionar su trayectoria. Así es, he compartido con los niños con Picaflor de los Andes, ingenio de Guayatapallana, un gran exponente del Valle del Mantaro. También con la artista renombrada Flor Pucarina, la faraona del Cantar Huanca. ¿Qué anécdotas tiene Reina del Canipaco con Flor Pucarina? ¿Es cierto que ha estado en competencia, en concurso, en algún escenario? Así es, hemos estado tres veces en competencia, en un concurso de voces, en el coliseo de 2 de mayo, con la orquesta de Guayucachi. Y acá, en el auditorio de la... ¿De cuántos años atrás estamos hablando? Ya debe ser algo de treinta años. Treinta años. Treinta o más, de repente. ¿Y cómo solían llamarle a Flor Pucarina? ¿Cuáles eran las anécdotas, las bromas que se hacían? ¿Qué recuerda? Bueno, le decíamos la china, le decíamos... De luego, nosotros entre huancaínas hablábamos nuestro quechua huanca. Ella y yo... ¿Puede manifestar algo en quechua? ¿Cómo hablaban? ¿Hace cuenta que está hablando usted con Flor Pucarina? Claro. A ver, ¿cómo le decía usted? Porque no... ¿Y Picaflor de los Andes, cuál era el trato de Picaflor de los Andes? ¿Cómo llevaban su relación entre ustedes? En Picaflor de los Andes, un caballero muy respetuoso, un caballero que nos aconsejaba para poder seguir adelante nuestra música. Y luego, pues, su trato era, este, Cholita, Hermana, eso era su trato. ¿Anecdotas de Picaflor de los Andes? Bueno, nos fuimos a recorrer a Huancabelica en esos tiempos de Zorro y Angal. Puesto que Zorro y Angal ya era más llamativo ese tiempo, Picaflor de los Andes llega y, bueno, el público estaba dividido, ¿no? De luego, él decía, qué raro, Zorro está mejor ahora que Picaflor de los Andes. A cuestiones anecdóticas. Y nos encontramos también con una gran artista. ¿Nos podría presentar, por favor? ¿Cómo se llama ella? Claro, Peregrina Jordón, la vocalista de los Comuneros de Víquez. ¿Qué tal, Peregrina? ¿Cómo está? Qué gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años de trayectoria? Yo tengo 37 años de trayectoria en el mundo artístico, cantando para mi conjunto, los Comuneros de Víquez. Y me siento muy alegre por participar en este evento, ¿no? Gracias al señor Jorge Balvin, estamos acá presentes. ¿Y qué es lo que recuerda usted de las trayectorias que han tenido, por ejemplo, con Reina del Canipaco, Picaflor de los Andes? ¿Tal vez usted también ha compartido con Picaflor, Pucarina? He compartido hace 4 años, nada más, porque soy menor que ella. Mi mami sí ha compartido con ella. Ah, su mamita, ¿cómo se llama su mamita? Teresita Toribio, la verdad. Ah, Teresita Toribio Balvin, ¿no? Ah, correcto. ¿Y ustedes? Con 4 oportunidades nomás hemos tenido un choque también, así como Huancaina, entre Huancainas, en el Coliseo Municipal, con Flor Pucarina. Ah, con Flor Pucarina han tenido. Ah, correcto. ¿Y qué es lo que le diría usted, por ejemplo, al doctor Balvin con respecto a este evento que lleva a cabo? Le felicito al señor Jorge Balvin, ¿no? Que está haciendo por nuestro folclor, que el folclor prácticamente estamos, como dice, a un lado. Y le felicito mucho, le agradezco bastante que siga por nuestro folclor y estaremos ahí apoyando a nosotros las artistas también. ¿De qué lugar es usted? Yo soy de la provincia de Huancayo y del distrito de Viques. Ah, usted de Viques. ¿No podría cantar algo, papelita? Una chiquitita. A ver, a ver. Yo soy la viquesinita de esta tierra querida, yo soy la viquesinita de esta tierra que adoro, donde vivo orgullosa cantando a mi huaylas, donde vivo muy alegre bailando a mi huaylas. Uy, qué bonito. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje más para nuestros amigos de todo el mundo que nos están viendo mediante Perú Mundo Comunicaciones? Muchos saludos a todos nuestros compatriotas que están por otro sitio también. Que no se olviden de nuestra trayectoria, de nuestra tradición, que es el huaylas, porque somos del Huacayo, del Valle del Mantaro. Y no podemos olvidarnos de nuestra quechua y mapita, un huaylas, ni chiquita. ¿Au? Ok. Muchas gracias. Y reina del Canipaco, nuestra primera del Cantor Huanca, queremos decirle algún mensaje que tenga para nuestros hermanos folcloristas de todo el Perú, ya que esta es una gran iniciativa del doctor Balvin en esta primera ceremonia de reconocimiento a los artistas del folclor peruano. El mensaje mío es darle todo el aliento a cada uno de mis hermanos de mis contiendas. Y de igual manera, recibirle con brazos abiertos a los jóvenes que se dieron esa valentía de llevar nuestra cultura nacional, puesto que es bastante sacrificado a ellos que lo cultiven con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Por ejemplo, en otros países como en México, el Estado brinda todo el apoyo para que los artistas, no solamente es económico, sino académicamente, también les brindan estudios, les brindan apoyo económico, le brindan seguros, le brindan todo lo necesario. ¿Qué le diría a los gobernantes, a nuestros encargados de esa labor? Bueno, le diría pues que ellos se propongan, que se decidan a ayudar nuestra cultura, puesto que nosotros también nos sacrificamos y dejamos de muchas cosas al lado, y es muy necesario ser correspondido. Muchas gracias, muchas gracias.